Brindo por ti, patria querida, flameando el color de mi bandera, recordando al peruano en su lucha, ver por fin libre a nuestra tierra. Un enjambre de luz, esa es mi patria, y se llama Perú de la esperanza. Su cielo es más azul y en su montaña, anida el corazón de un pueblo en marcha. Desde el norte y el sur llegan marchando, los que quieren la paz para mi patria. Desde el ande y el mar llegan cantando, nuestros hijos del sol siempre soñando, con mañanas de pan en cada mesa, y un destino de amor y en su tristeza. Es mi pueblo señor y en su cabeza, luz y olivos y flor, paz en mi tierra. La paz ha de venir, ese es mi sueño, de todo el porvenir seremos dueños. Los hijos crecerán en primavera, como crece el color de mi bandera. Mi patria es el Perú, esa es mi tierra, una nación de paz y no de guerra. Vamos a trabajar, dame tu mano, porque si amas la paz eres mi hermano. Vamos a trabajar, dame tu mano, porque si amas la paz eres mi hermano. La paz ha de venir, ese es mi sueño, de todo el porvenir seremos dueños. Por el porvenir seremos dueños, los hijos crecerán en primavera, como crece el color de mi bandera. Mi patria es el Perú, esa es mi tierra, una nación de paz y no de guerra. Vamos a trabajar, dame tu mano, porque si amas la paz eres mi hermano. Vamos a trabajar, dame tu mano, porque si amas la paz. Te eres mi hermano.